A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Filipenses capítulo 3 y versículo 3 dice así Porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos a Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne Hermanos, Dios había tenido un trato con Abraham Y le había dicho Quiero ver la señal en cada primogénito de tus hijos En cada hijo varón quiero ver la señal Del trato que tenemos tuyo Tiene que ser circuncidado Y los judíos siempre creían ser muy especiales Y ellos se llamaban a sí mismos Los circuncidados Los de la señal de la circuncisión Y a nosotros nos decían los incircuncisos Y dice aquí el apóstol Pablo Un judío, un hebreo Que podía estar orgulloso De su raza, orgulloso del trato de Dios Con su antepasado Abraham Pero aquí está hablando A nosotros, a la iglesia A los gentiles A aquellos con los cuales Dios está tratando hoy Yo siempre les digo hermanos No se han puesto a pensar No se han puesto a pensar Que hace dos mil años El Señor se vino a nosotros Hermanita Rincón Los que no éramos pueblo El Señor nos hizo pueblo Dice un pueblo que no me buscaba Me encontró Me dejé encontrar por los que no me buscaba Y aquellos que podían encontrarme Me perdieron ya Y termina diciendo algo muy maravilloso Nosotros somos La verdadera circuncisión Nosotros Pero porque Los que en espíritu Servimos al Señor Los que en espíritu Servimos al Señor Esa es una distinción En nosotros Los cristianos Que no debemos Solo venir a los servicios Y tener un servicio más Y decir Voy a la iglesia A que vas a la iglesia A cantar Y que vas a cantar Por lo que sea A oír la palabra Y que vas a oír Pues lo que haya No, no es lo que haya Es lo que el espíritu da A través del predicador No a escuchar cualquier canto A escuchar los cantos Que inspira el espíritu santo A los dirigentes de la alabanza Gloria a Dios Hermano Rodríguez Ya me dicen los hermanos Es el último servicio Hermano tranquilo Llévese la calma Y es el último servicio Pues pudiera ser el último Y por si fuera el último Pues hay que dar todo Hay que dejarlo todo Porque a poco nos llaman hoy Pero grábate esto Y créelo Créelo Dice nosotros Somos la verdadera circuncisión Te acuerdas cuando La mujer samaritana Le dijo la samaritana Al Señor Señor ¿Dónde se debe adorar? Nosotros decimos Que aquí en este monte Ustedes dicen que en Jerusalén Pues ya que tú sabes Todas las cosas Señor ¿En dónde? Y me llama la atención Hermanos Lo que le dice el Señor A la mujer de Samaria Mujer La hora viene Es más Ya llegó Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En Espíritu Y verdad Adorarán al Padre En Espíritu Y verdad Eso quiere decir Hermano Rodríguez Muy sinceramente No hermano Eso quiere decir Hermano Algo muy especial No ¿Qué quiere decir Hermano? Quiere decir Que el día Que crees en Cristo El Espíritu Santo Hace su entrada A tu Espíritu A la parte Más sublime Que tienes Que es el soplo De Dios Y ese Espíritu Entra hasta allá Hasta tu Espíritu Y allá En tu Espíritu Te dice Desde este momento Tú eres Hija de Dios Y desde ese momento El Espíritu Santo No tú El Espíritu Santo Hace Que desde tu Espíritu Tu alma Y tus labios Tus sentimientos Digan Digan La primera palabra ¿Qué es lo que más Espera el padre O la madre Cuando tienen La criaturita Que está comenzando A hablar La mamá Espera Que diga Mamá Papá O el papá Papá Y dice La palabra de Dios Allá en Romanos 8.15 Han recibido El Espíritu De adopción El Espíritu El Espíritu Que los recibe Como sus hijos Por el cual Por el cual Por ese Espíritu O el Espíritu A través de tu Espíritu Por primera ocasión Le dice Le dice Padre Mío Padre Mío Que glorioso Es cuando Te sale Desde lo más Profundo De tu corazón Ese Padre Mío Antes de eso Nosotros no podíamos Antes de eso Podía uno decirle Al hermano Hermano Por favor Ore a Dios Por mí Porque uno No siente La libertad De hablar Con Dios Pero en el momento Que te sientes Hijos de Dios No porque Te lo dijo El pastor No porque Te emocionaste Sino porque El mismo Espíritu Te lo dijo Allá adentro En tu Espíritu Entonces Te diriges A Dios Con una libertad Padre Mío Y le hablas Al Señor Yo aquí Tengo una hermanita Aquí tengo una hermanita En la iglesia Hoy no está Por eso voy a hablar De ella Hoy no está Pero sabes Como le dice Al Señor Le dice Mi chiquito Mi chiquitito Cualquiera Puede decir Mujer Mujer Maleducada Seguro que me está Viendo Porque está con la Televisión encendida Me está mirando Elenita Preciosa Me encanta Escucharte Que digas Chiquito Lindo Sí Yo les digo Allá en mi tierra En México A toda persona Mayor que uno A uno Lo enseñan A hablarle De usted A todo aquel Que es mayor De edad Que uno En mi tierra En mi pueblo Le enseñan A uno A hablarle De usted Y yo digo Como es Dios Tan maravilloso Porque cuando Ya nos convertimos En hijos de Dios Hablamos con Dios Y le hablamos De tú Y le decimos Dios Hazme este favor Dios 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 Así Le hablamos De tú Y allá En mi tierra Hablarle de tú A alguien Es falta De educación Pero Dios Dice No te preocupes Háblame de tú Pero ámame No te preocupes Háblame de tú Pero obedéceme No te preocupes Háblame de tú Pero créeme No te preocupes Háblame de tú Pero sígueme Todos los días Se da cuenta Usted hermano Que ese Dios Que tenemos Es tan maravilloso Que mejor Nos Enojamos Los pastores Porque hay pastores Que como se enojan Cuando los hermanos Le dicen Hermano Pastor Y se dan Unas enojadas O me dice Hermano Me dice Pastor Porque le faltaron Al respeto Este salió Más delicado Que el mismo Dios Sí A mí me dicen Hermano ¿Cómo le digo? Pues como usted Quiera Me llamo Rafael De ahí para allá Como usted quiera Y no se enoja ¿Por qué? Pues cuando un sirviente Se va a enojar Porque No le den un lugar Especial Cuando un sirviente Se va a disgustar Porque no le hablen Algo especial Algo bonito Bueno No se te olvide Nosotros somos La verdadera Circuncisión Oiga Los que en espíritu Servimos al Señor El Señor Espera Que le sirvamos No con nuestros sentimientos No con el corazón Sino que Dios es espíritu Por eso dice Ahí en Juan 4 24 Dios es espíritu Y los que le adoran Es necesario Que le adoren En espíritu y verdad Porque tales adoradores Busca el Padre Porque ese tipo De adoración Busca a Dios No que le adores Con tus sentimientos Que sea el mismo Espíritu de Dios En ti El mismo Espíritu de Dios En mí El que adore A Dios Jamás Nosotros Vamos a hablarle A Dios Palabras Como lo hace El Espíritu Santo Todo es por el Espíritu Lea Primera de Corintios 2 El Espíritu Nos revela Lo de Dios Es por medio Del Espíritu Santo Que nosotros Conocemos Las profundidades De Dios Yo vi Algunos Que empezaron En los caminos De Dios Los vi nacer Espiritualmente Cuando ellos Nacieron Espiritualmente Yo ya había Conquistado En el nombre Del Señor A muchos lugares Y estos Después Se convirtieron Al Señor Yo los vi Recién nacidos Espirituales Y de la noche A la mañana Un día Me dice alguien Sabía que Fulano de tal Es doctor Ahora en teología Nombre Y eso que es Con que se come Eso Y me dicen Es que este es Un especialista En conocer Las profundidades De Dios Y yo digo Nombre Este Incircunciso Pero porque Le dice así Al reverendo Es que Perdónenme Hermano Pero no hay Una persona Que sea Especialista En conocer Las profundidades De Dios Si no es El Espíritu De Dios El que te lleva No Conoces Nada De Dios El Espíritu Te lleva Te guía Y entonces Consigues Grandes Revelaciones Pero es El Espíritu De Dios El que te mueva El que te mueve Por eso dijo El Señor Jesús Yo rogaré al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con ustedes Para siempre Ahora Ahora Ya tenemos Al verdadero Adorador Ahora ya Tenemos El que adora A través De nosotros Hay veces Que nosotros Decimos Voy a hacer Esto O aquel Hace esto Por el Espíritu Pienso que a veces O no entiendo Yo O no lo están Haciendo bien Como voy a decir Estoy haciendo esto Por el Espíritu No será que el Espíritu Lo está haciendo por mí A través de mí No será que yo soy El instrumento Y el Espíritu Santo Es el Señor ¿Cómo voy a decir Yo lo hago Por el Espíritu Oiga Yo lo hago Por el Espíritu La tomaron Muy en serio Como dice El Espíritu Es el ayudador Ay es mi ayudante ¿Qué? ¿Qué qué? No hermano Él es el Señor De nuestra vida Dice Porque habéis sido Comprados Por precio Hemos sido Comprados De parte de Dios Con la sangre De Cristo Y el Espíritu Santo Es el sello De la adquisición De la compra De la negociación Y el Espíritu Santo En nosotros Es El que hace Todas las cosas Posibles Piensa en esto Imagínate Los judíos Con ese orgullo Y tenían De qué Enorgullecerse Porque Dios Formó A esa nación Dios sacó A esa nación De los lomos De Abraham Tenían Todo el derecho De jactarse Pero llega El momento Cuando Cristo Dice esto Mujer De ahora En adelante Ni en este monte Ni en Jerusalén En donde pues Donde Alguien Crea en Cristo Y el Espíritu Tome lugar Allá adentro Ahí Ahí Desde ahí No sé si me explico Ya no es un lugar Ahora Es acá adentro En cada uno Imagínate hermano Imagínate hermana Si tú y yo Realmente Nos dejáramos Mover Por el Espíritu Santo Oh Dios Y lo más tremendo Es que tenemos Testimonio Los primeros Que fundaron La iglesia Los movió El Espíritu Santo Y fue el tiempo Hermanos Cuando la iglesia Hizo más Obra Cuando el Espíritu Santo Se movió De una manera Plena En la iglesia Acá nosotros Nos quedamos Solos Tres o cuatro Días Y ya nos Andamos Peleando Necesitamos Tener Solo un servicio Cada semana Para no chocar Porque si Nos quedamos Dos o tres Días Ya andamos Con problemas Y aquellos Primeros Disípulos Todos Se reunían Compartían El pan Eran De un Mismo Sentir Se reunían Todos los días En el templo Oh hermano Era glorioso Y lo malo Es que en estos Últimos días Ya estamos Muy lejos De aquello Pero el Señor Se agradaría Grandemente Si nos Prestáramos Para Hacer Una nueva Versión De aquello Que hizo Desde el día De Pentecostés No estamos Lejos Hermanos El Espíritu Está en ti Está en ti Y está en mí Nada más Que nosotros Nos prestemos Una noche Tuve yo Una visión Y les digo A los hermanos Que vi que salíamos Muchos hermanos Hablar La palabra De Dios Y a donde Llegábamos Y hablábamos La gente Escuchaba La gente Se convertía Era maravilloso Íbamos De todos Tipos De personas Jóvenes Adolescentes Adultos Ancianos Mujeres Niños Y yo me acuerdo Que trabajábamos Mucho Y cansados Por la tarde A eso De las Seis Siete De la tarde Ya cuando Estaba Cayendo el sol Encontrábamos Un lugar En donde Quedarnos Y traíamos Una especie De colchoneta De esas Que se enrollan Cargadas Acá Y era tan Hermoso Que llegaba La tarde Y donde Me gustaba Y extendía Mi colchoneta Y me tiraba Y al lado Quedaba A veces Una ancianita A veces Un niño O una niña A veces Una jovencita Pero era algo Tan hermoso Tan maravilloso No había Ventajas No había Malos pensamientos Nadie Se disgustaba Nadie Se peleaba Yo sentía Que Dios Se agradaba Mucho Lo malo Es que a veces Abre uno los ojos A la realidad Como si Eso fuera Imposible Pero que precioso Es Que pudiéramos Darle la oportunidad Al Señor La palabra Dice Ustedes son La verdadera Circuncisión Ya no es El orgullo De los judíos Ya no es La vergüenza De los gentiles Ahora es La grandeza De Dios Por el Espíritu Que deposita En cada uno De aquellos Que han creído En Cristo Jesús Dale un aplauso Al Señor Con todo Tu corazón Aleluya Gloria a Dios Que preciosa Es la palabra De Dios Ven conmigo Y vamos A Juan Capítulo Vamos a Romanos 8 15 Ya Les comenté Acerca de Juan Romanos Capítulo 8 Y vamos A comenzar Con el Versículo 16 Como me Encanta A mi Recordar Esas Escrituras No quiero Que se me Olvide Jamás Porque Ahí El Espíritu Santo No el Apóstol Pablo Porque el Apóstol Pablo No era Capaz De esto El Espíritu Sí Y el Espíritu A través Del Apóstol Pablo Me dice El Espíritu Mismo O el Mismo Espíritu Da Testimonio A nuestro Espíritu De que Somos De que somos Hijos De Dios Oiga Esto Esta tarde Alguien Para no Dar Nombre Me Decía Hermano Rodríguez Me 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 han contado Unas Cosas De usted Terribles Me han dicho Unas Cosas Que Ustedes Esto Y esto Y esto Y esto Y hermano Me dejaron Así Como dicen En mi pueblo De Haceis Porque me Dijeron Esto Y esto Y que Usted Ya está En el Juicio De Dios Y yo Me quedo Tranquilo Ni me Inquieto A poco El hermano Pensaba Pues el hermano Se va a Desmayar Ahí No Tranquilo Pero Y por Que Hermano Es que Mi testimonio No está En los Pensamientos Perversos De los Hombres Mi Testimonio Está En el Espíritu Que Mora En Mi Fíjese Lo que Dice Ahí La Palabra De Dios Romanos 8 16 El Espíritu Mismo El Espíritu El Mismo Dios Espíritu Cuando Crece En Cristo Hace Su Entrada Allá Dentro De Ti A Tu Mismo Espíritu Y Le Dice Hacían Secreto En Privado A Tu Mismo Espíritu Le Hace La Revelación Te Que Eres Hijo De Dios Que Ya Eres Hijo De Dios Que Ahora Eres Familia Divina Que Ahora Tienes La Esencia De Dios Te Das Cuenta Hermano Te Das Cuenta Hermano Que Importa Que El Mundo Diga Lo Que Se Le Antoje Tu No Vives Por Lo Que Dice El Mundo Tu Vives Por Lo Que Dice La Palabra De Dios Por Lo Que Dice El Espíritu De Dios Y Ahí Dice Claramente El Espíritu Mismo Da Testimonio Que Somos Hijos De Dios Que Momento Tan Glorioso Cuando Nosotros Nos Pudimos Sentir Familia De Dios Cuando Le Pudimos Decir Padre Mío Cuando Sentimos La Libertad De Hablar Con Dios Ya Con El Hecho De Sentir La Libertad De Decirle Aleluya Hermano Ya Ahí Está Hecho Porque Antes De Que El Espíritu Nos De Testimonio Allá Dentro Nos Da Vergüenza Estar En La Iglesia De Los Aleluyas Y Si Llegamos Quisiéramos Estar Escondidos Por Allá No Quisiéramos Que Nos Relacionaran Con Ellos Quisiéramos Estar En La Iglesia Porque Nos Gusta Sentimos Que Dios Nos Está Llamando Pero No Quisiéramos Que Nos Descubrieran Los Amigos Los Vecinos Menos La Familia En El Lugar De Los Aleluyas Pero Pero Hay Hay un Momento Glorioso Cuando El Espíritu Ya Nos Hablo Allá Dentro Inmediatamente Dices Donde Venden Las Biblias Eh Donde Venden Las Biblias No Querías Que Te Relacionaran Con Los Aleluyas Y Ahora Busca Saber Donde Están Las Biblias Y Sales Con Tu Biblia Y Vas Al Trabajo Y Llegas Con Tu Biblia Que Tremendo Yo Trabajaba En Una Fundición Y Era Un Montón De Habladores Hablábamos Puras Groserías Y La Noche Que Le Cuento Allá Del Chaparrito Aquel No Hombre Otro Día Llegué A Mi Trabajo Con La Biblia Bajo El Brazo Y Yo Era Un Malcriado De Primera Y Empezaron Los Compañeros A Silbarme Y Comenzaron A Decirme Groserías Y Yo Con Mi Biblia Y Ahora ¿Qué Te Pasó A Ti? Y El Primero Que Me Dijo Fue Un Mormón Tenía De Compañero A Un Mormón Y Cantábamos Canciones Del Mundo A Dueto Bueno Para Cantar Y Nos Paseábamos Cantando Ahí Y Cuando Me Vio Con La Biblia En La Mano Me Dijo Y Ahora ¿Tú Que Traes Esto ¿Y Que Te Pasó? Pues La Verdad Que ¿Cómo? Anoche Solamente Fui a Un Lugar Ahí Donde Estaba Una Aleluya Que Hablaba De Cristo Puse Atención Y Mírame Cómo Quede Hermanos Hermanas En Menos De Ocho Días Ya Andaba Yo Haciendo Una Revolución Con Ellos Y Ellos En Grupo Viera Cómo Me Hacían En Grupo Pero Yo Dije Yo Los Voy A Esperar Cuando Salgan Del Trabajo Y Le Voy A Llegar Uno A Uno Y Salimos Del Trabajo El Primer Día Me Le Pegué Al Primero Y Lo Paré Más Allá Y Le Dije Bájate Pues ¿Qué Traes? Bájate Le Dije Siéntate Y Se Sentó Y Me Senté En Frente Y Lo Miré Así Y Le Digo De Veras Tú No Crees En Dios Puedes Decir Algo En Contra De Dios Ahora No Yo Si Creo En Dios Pues No Que No No Te Estabas Burlando Tanto No Si Ya De Ahí Me Metí A mi Carro Y Saqué Una Biblia Ahí Está Y Los Empecé A armar Ahora De Ahí Para Adelante Y De A Uno En Uno Como Que No Pero Que Precioso Es Cuando El Espíritu Santo Te Respalda Que Precioso Es Cuando El Espíritu Santo Está Contigo Hoy No Vino Un Hermano Que Está Con Nosotros Todavía Pero Hace Muchos Años Por Allá En El 78 Perdón En El 88 Fui Por Primera Vez A México Al Estado De Guerrero Y Por Allá Fuimos A Un Lugar Hacer Una Campaña A Una Montaña Como A Las Once Regresábamos Como Tres O Cuatro Vehículos Grandes Llevamos Instrumentos Y Hacíamos Campaños Allá Como A Las Once De La Noche Ya Habíamos Cenado Y Nos Regresábamos Y Solamente Era Un Camino Donde Había Alambre De Púas Aquí Y Alambre De Púas Allá Y Con Trabajo Pasaban Dos Vehículos Batallando Cuando Íbamos Ya Empezando A Agarrar El Camino De Regreso Venía Una Pica Blanca Pero Todo Lo Que Daba Levantando Mucho Polvo Y Cuando Nos Vio Que Íbamos Entrar A Ese Camino Se Paró Y Dijo Señores Adonde Van Y Le Dijimos Vamos A Ciudad Altamirano Guerrero Y Dijo Les A Consejo Que Ni Se Metan Aquí A Medio Camino Hay Un Grupo De Ladrones Y Miren Como Me Dejaron No Traía Camisa No Traía Zapatos Y Era Un Hombre Que Tenía Una Tienda Allí En Ese Lugar Venía Con Su Pica Llena De Lo Que Vendía En Su Tienda Y Me Dice Todo Me Bajaron Hasta La Camisa Hasta Los Zapatos No Se Metan Y Los Hermanos Que Van Conmigo Dijeron Hermano Entonces Nos Quedamos Y Yo Siempre Me Dejo Guiar Por Una Señal Del Señor Cuando Ando Por Allá En Las Montañas Y Cuando Dios No Quiere Que Vaya Rápido Me Enseña Que No Y Cuando Quiere Que Siga No Hay Ninguna Señal Y Les Digo Hermanos Vámonos Pero Hermano Está Oyendo Que Están Esos Ladrones Allá Vámonos Hermano Está Tentando Al Señor Vámonos Pues Si Nos Vamos Váyase Usted Delante Me Voy Delante Vamos Y Si Hermanos Allá Como A unos Veinte O Treinta Minutos Vi a Un Hombre Alto Yo Creo Que Era Como Un pie Más Alto Que Yo Delgado Con Una Mano En La Cintura Y La Otra Levantada Ya Sabía Yo Y Ya Me Fui Deteniendo Y Solo Y Que Me Dijo El Señor Nada Más Sé Tú El Primero En Hablar Nada Más Y En Cuanto Me Iba Parando Le Digo Dios Te Bendiga Buen Hombre Y Se Quedó Así Como Que Lo Sorprendí Y Se Quedó Sorprendido Pero Luego Recapacito Y Me Lanzó Una Maldición Y El Señor Me De Una Tranquilidad Y Lo Miré A Los Ojos Y Le Digo Como Te Ama El Señor Que Me Haya Mandado Aquí Para Hablarte De Él Como Te Ama Y Me Tira Otra Maldición Y Le Digo Algo Más Y Yo Tenía El Brazo Sobre La Parte De La Ventana Del Carro Así Recargado Había Bajado El Vidrio Y Mi Brazo Aquí Me Lo Tomó Una Mano Largota Grandota Que Casi Me Daba Dos Vueltas En El Brazo Y Lo Apretó Con Todas Fuerzas Esa Gente De Campo Es Muy Fuerte Y Casi Sentía Que Daba El Grito Por El Dolor Que Me Causaba Pero Le Volví A Mirar Y Le Digo Sabías Tú Que Cristo Murió Por Tien La Cruz Del Calvario Hermanos Solamente Eso Resistió Cuando Terminé De Decirle Aquello Solo Sentí Que Me Picaba La Barba En Mi Brazo Y Yo Dije Que Paso Este Se Hizo Más Chaparrito Y Su Barbilla Pegaba Aquí Que Tremendo Que Cosas Hace Dios Y Sabes Desde Ese Momento Cambió Ya No Era El Mismo Y Me Dijo Con Lágrimas En Los Ojos Así Hincado No Se Podía Levantar Y Me Dijo Ves Aquella Luz Que Se Ve Allá Le Digo Si Ahí Vivo Yo Por Favor Ven Y Háblame De Eso Que Traes Y Se Levantó Y Les Dijo A Los Demás Aquí Se Acabó Esta Carrera Para Mí Hasta Aquí Llegué Y Se Levantó Y Me Dijo Que Les Vaya Bien Pero Pero Te Olvides Ahí Vivo Y Se Convirtió Al Señor Hermano Nosotros Somos La Verdadera Circuncisión Los Que En Espíritu Servimos Al Señor No Vamos A Ir Con Nuestras Emociones No No Vamos A Ir Por Lo Que Creemos O Pensamos Vamos A Ir Porque Nos Mueve El Espíritu Santo Porque Nos Guía El Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Hace Su Voluntad En Ti Y Hace Su Voluntad En Mi Ya Vamos A Terminar Y Quiero Que Leas El Verso 15 Ya Habíamos Leído El Versículo 16 Tú Me Vas A Escuchar Muy Frecuentemente Hablar De Estos Versículos Porque Me Encantan Como Que Me Refrescan Me Rejuvenecen Espiritualmente Cuando Los Recuerdo Verso 15 Pues No Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Oiga Esto De Ahí Oiga Después De Si No Que Dice Oiga Habéis Recibido Has Recibido Creyente Has Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cuál Clamamos Abba Padre Y Sin El Cuál No Podemos Clamar Abba Padre Pero Por El Cuál Por El Espíritu A Traves De Nuestro Espíritu Como Dice En El Verso 16 Es El Espíritu El Que Habla Nuestro Espíritu Y Nos Dice Eres Hijo De Dios Y El Espíritu En Nosotros Es El Que Dice Abba Padre Y Tenemos Que Hablar A Dios En Oración No Por Nosotros El Espíritu De Dios A Traves De Nuestro Espíritu La Oración En Espíritu La Oración Que Busca Dios La Oración Que Ahora Ya No Es En Jerusalén Ya No Es En El Monte Moria Ahora Es En Espíritu En Nosotros Del Espíritu De Dios A Traves Del Espíritu De Nosotros Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Que Precioso Es El Señor No Se Olvide De Eso No Confundamos Lo Que Es Nuestro Con Lo Que Es De Dios Cristo Dijo Y Aquí Termino Ustedes Deben Permanecer En Mi Ustedes Son Ramas Injertadas Ustedes Son Ramas Que Han Conectado Conmigo Y Estando En Mi Que Soy El Árbol De La Uva Ustedes Que Son Simplemente Ramas Injertadas A Mi Van A Dar Fruto Ustedes No Dan Fruto Por Ustedes Son Ramas La Naturaleza De Ustedes Era Naturaleza Silvestre Eran Ramas De Árboles Que No Daban Fruto Si Ahora Dan Fruto Por Lo Que Yo Les Hago Ahora Dan Fruto Por La Sabia De Dios Que Fluye A Través De Cristo A Nosotros Como Las Ramas Y Dijo Sin Sin Nada Puedes Hacer Y Pablo Dijo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Estamos Entendiendo Hermanos Todo Por El Espíritu Y Nada Por Nosotros Por Por Eso Se Recuerda Como Es Completamente Filipenses 3 3 Se Recuerda Como Es Completo Acuérdese Dice Porque Nosotros Somos La Circuncisión Nota Lo Siguiente Los Que En Espíritu Servimos Detengase Los Que En Espíritu Servimos A Dios No Los Que En La Carne O En Lo Que Nosotros Podemos Hacer Los Que En Espíritu O Por El Espíritu Podemos Servir A Dios Y Termina Diciendo Y Y Nos Gloriamos En Cristo Nuestra Gloria Es Cristo No Nuestra Suficiencia Sino Cristo Y Termina Diciendo No Teniendo Confianza En La Carne En Nosotros Mismos En Lo Que Puede Hacer El Hombre Porque El Hombre No Puede Hacer Nada No Confiando En La Carne Sino Que Sino Amén Hermano Hermana Póngase De Pie Y Vamos A Hablar Con Dios Yo No Sé Que Es Lo Que Dios Le Ha Hablado A Usted Yo Sé Lo Que Dios Me Ha Hablado A Mi Hablado Hablado De T T Gracias.